Luis 18 James Magazine, la revista por internet que le trae todo lo relacionado con las piedras preciosas, gemología, en general, mineración, lapidación, corte, manufactura, importación, exportación, servicios, laboratorios, todo lo relacionado con la autenticidad de las piedras. 917-736-5424, Luis 18 James TV, Luis 18 James Magazine, Luis 18 James Magazine punto com.